¡Suscríbete! Hay una que dice, pues conmigo fueron 30 segundos. Bueno, Marta Fernández hablando en alemán, es lo más bonito que me ha pasado en 5 años y hace 3 tuve una hija. O sea, no te digo más, ¿vale? Nos ha hablado de las elecciones alemanas y los ganadores morales de esas elecciones. Aquí los vemos. Alicia Wittl. Marta, ¿cómo lo has dicho? Alicia Wittl. Y este señor que era el novio de la hermana mayor de la niña de sonrisas y lágrimas, ¿vale? Y que ahora es un nazi mayor ya con sus cosas. Mira cómo está la cosa de la extrema derecha en Alemania, que esta mañana he puesto en internet estudio bonito de Airbnb y me ha salido este baño. Mira, el baño cookie nazi, señor, ¿eh? Pero mira, ponlo entero, que se vea entero, que se vea todo el baño. Míralo, mira qué bonito. Que te dices así de, um, quiero el champú que ese Ario está usando, como decía el anuncio, ¿no? Mónica Cruz, nuestra invitada. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy súper fan, súper, súper, súper fan. A mi hija la quise llamar Mónica Cruz, pero no me dejó el estado, ¿vale? En homenaje a ti, lo que hemos querido hacer esta mañana, a ti y a UPA, era poner los camerinos mixtos, pero no nos han dejado, ¿sabes? He seguido compartiendo el camerino con Pepe Colubi y, bueno, te ha preguntado Raquel, ¿qué tal la resaca del estreno? Digo, míralos cómo están de resaca. Estos son ellos de resaca, pero qué guapos, qué elegancia, qué rabia dan. Por favor, el otro día estuve en Galerías Preciados, bueno, el otro día, en los 60 estuve en Galerías Preciados. Y así no es, ¿eh? Así no son, ¿eh? Esto es una canción para mí. Pere. Bueno, da igual. De todas formas, estos, mirados qué guapos, están, qué elegantes, ¿vans? Si es que se te acerca un dependiente de estos ahí en una galería, si te puedo ayudar en algo, yo sí, tráeme una XL al probador, por favor. Bueno, Velvet además ha empezado fuerte, no sé si lo habéis visto, hemos puesto este tuit. O sea, hello, en 20 minutos han matado a dos de los mejores actores y personajes de Velvet. Esto no es Velvet, esto es juego de Velvet, es juego de tronos. Ella es la Khaleesi latina. Winter is coming, cómprate una rebequita en Velvet, sí, señor. Es la madre de tacones. Y una cosita más, mucha coñita con el Kurdistán y todo eso, y Puigdemont. Y Puigdemont acaba de tomar una decisión durante el programa y ahora sabéis dónde está Kurdistán. Kurdistán está aquí, justo aquí, míralo. Ahí está puesto el Kurdistán. A ver, ahora es Kurdistán. En Cero, de Movistar Plus.